Hola, me llamo Omar. Mi país subdesarrollado es Marruecos. Mi subciudad es Alcazarquivir, que cuenta con una subpoblación de aproximadamente 110.000 subhabitantes. Pero estudio economía en la subuniversidad de Rabat. Y aunque estoy bastante liado, siempre encuentro tiempo para reunirme con mis subamigos y subfamilia. En internet he visto que en algunos países occidentales tiene problemas económicos. Marruecos también los tenemos, pero lo más importante es que nos ayudamos unos a otros. Nosotros estamos en subcrisis, pero desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, me sigue sorprendiendo que la subgente de mi subpaís esté siempre de buen humor. Y en Marruecos tenemos un refrán que dice Porque el dinero no lo es todo. Y oye, ¿cómo es la vida en tu país desarrollado? Porque el dinero no es todo. Y en Marruecos tiene un espacio de pluma para la subcrisis. Y en Marruecos tiene un espacio de pluma para la subcrisis. Bien, conmigo es un espacio de pluma para la subcrisis. Gracias por ver el video.